Dicen que todos los haberrieguna del PNV tienen algo especial y este no lo ha sido menos para los protagonistas. Después de cuatro años han vuelto a coincidir en el estrado un lendakari gobernando y el presidente del Euskadi Burubatzar. La parte institucional la ha cubierto Íñigo Urkullu, quien ha asegurado que a pesar de lo grave de la situación económica, en Euskadi se han salvado las políticas sociales. Mirad hacia el sur. Servicios públicos que se cierran. Privatizaciones. Administraciones con unas deudas que les impiden atender sus responsabilidades. Eso en Euskadi no va a pasar. Hemos construido un dique de contención, un dique de garantía de los servicios sociales esenciales. En su primer discurso como líder del partido ante la militancia, Andonio Ortuzar ha sido más directo, con mensajes para socialistas e izquierda berchale. La izquierda berchale tiene aún por delante pasos que das, asignaturas pendientes y formas que cambiar. Están obsesionados con tumbar al PNV. El Partido Socialista ha hecho posible que en Guipúzcoa haya presupuestos. ¿Por qué en Euskadi no? ¿Qué tiene Bildu que no tenga el PNV? ¿Por qué a Bildu todo sí y a nosotros todo no? Ortuzar ha tendido la mano al gobierno español para negociar un nuevo marco institucional. Queremos hablar con ellos de igual a igual, de pueblo vasco a pueblo español. Y dos, el respeto a la capacidad de libre decisión de nuestro futuro y al reconocimiento al derecho de decidir libremente nuestro futuro.